El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, CULTUR, Mauricio Díaz Montalvo, informó que a partir de este lunes 14 se iniciará la reapertura escalonada de la mayoría de las unidades de servicio, incluyendo la zona arqueológica de Chichen Itza. El funcionario estatal anticipó que CULTUR será muy estricto en la aplicación de las medidas sanitarias para que el retorno sea seguro, tanto que todos los visitantes como para los empleados que elaboran en cada lugar. La reapertura de los espacios durante este mes será así. 14 de septiembre, Uxmal, Ekbalam y Celestún. 15, El Cochito, Sidnub, Huaymitum y el espectáculo nocturno de Isamal. 21, Pasaje Picheta, Chocholá y Jalachó. Y 22, Chichen Itza, Itzibichaltún. Quedarán pendientes Lontún y Balancanché, donde se realizan reparaciones y adecuaciones, así como en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI y los Cines Siglo XXI, que son ocupados como hospital temporal. Personal de cada unidad de servicio ya recibió la capacitación de manera anticipada y oportuna sobre las nuevas prácticas sanitarias para la llamada nueva normalidad. Notivision